¿Qué es el capítulo 7 versículo 1? Dice que Dios le dio la posibilidad a Noé de entrar con toda su familia en una embarcación que fue revelada divinamente como instrumento de salvación. La Biblia dice que le hizo esta invitación porque él vivía una vida justa. Cuando nosotros aprendemos y decidimos a vivir en concordancia con los principios de Dios, cuando decidimos amar a Dios por sobre todas las cosas, cuando estamos dispuestos a defender la verdad, no solamente traemos bendición a nuestra vida, también traemos bendición a aquellos que amamos. La familia de Noé es salva y es invitada a subir a esta arca por el testimonio de Noé. Hoy te invito a que tú y yo vivamos vidas conforme a los principios de Dios, tomados de la mano de Dios, para que tú y tu casa sean salvas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Esto fue La Tuerca.